Como yo creo que todo el mundo sabe en la ciudad, tenemos en marcha el equipo de gobierno un plan municipal de eficiencia energética. Ese plan tiene tres patas. Por un lado, cambiar las luminarias para que sean más eficientes y más eficaces de todo el alumbrado público, que eso está en marcha, llevamos trabajando ya dos años en ello y ahorrando dinero y kilovatios a esta ciudad. Por otro lado, hacer más eficientes y más eficaces los edificios municipales, eso significa que tengan un mejor aislamiento, es decir, cambiar la carpintería, poner doble acristalamiento y también cambiar las luminarias de cada uno de esos edificios. Y por último, empezar a trabajar de manera muy seria y contundente en la creación de energía, eso significa en energía fotovoltaica, en este caso poner las energías renovables en el centro también de este plan de eficiencia energética. Como sabéis, en el presupuesto 2017, a propuesta de Ganemos y consensuado con el equipo de gobierno, se pintó un presupuesto concreto precisamente para empezar a trabajar con ese objetivo, con el objetivo de que a largo plazo seamos una ciudad y un municipio que tienda hacia el autoconsumo, es decir, tanta energía producimos como la que consumimos y en eso hemos empezado a trabajar ya. A propuesta, como decíamos, de Ganemos, tenemos pintado ese presupuesto en el área de infraestructuras, en la unidad de alumbrado, son 340.000 euros, de los cuales 220 ya están en contratación. ¿Y para qué se van a utilizar? Pues vamos, lo que hemos hecho es un estudio de la combinación entre los edificios que más gastan y además los que más horas están abiertos, porque como sabéis, el impuesto al sol que impuso el PP y que dejó absolutamente inalvis a todo el proyecto de ser una gran potencia en energía fotovoltaica, en energías renovables de este país, lo que dice es que todo lo que no consume directamente se vierte en la red y lo pierde. Y además tienes que pagar por vertir esos kilovatios que estás regalando, ni más ni menos. De tal manera, como decíamos, es el bien llamado impuesto al sol. Lo que pretendemos también con este proyecto es que sea un ejemplo para que también las comunidades de vecinos de esta ciudad también se familiaricen con la energía fotovoltaica y tengan la posibilidad de que incluso investiguen y hagan sus propuestas para que realmente se instalen en las terrazas y en los espacios donde pueda hacerse. Como decíamos, la combinación perfecta son edificios que tengan un horario amplio y además de apertura y además que tengan un consumo grande. ¿Cuáles son esos edificios? Pues el área de seguridad, bomberos y policías, la biblioteca central y la casa de la juventud. En eso es en los que vamos a empezar a trabajar precisamente porque cumplen esas dos características. Y de lo que se trata, lo que vemos, el pliego del informe de propuesta, del pliego que presentamos hoy tiene por un lado la redacción de esos proyectos y por otro lado la ejecución. Son 220.000 euros en total y un plazo de ejecución de dos meses.